Albacete no puede ser menos que Nueva York. Albacete con su centro peatonal merecía tener una exposición de Santi Flores porque a veces hay que reconocer también a los grandes artistas en su tierra. Santi viene de exponer en Broadway, en Nueva York, en un espacio tan emblemático como es ese, sus exposiciones, su cultura, su arte, sus esculturas. Y Albacete lo que hace es triplicar en volumen lo que ha sido esa gran exposición en Nueva York que además ha tenido un éxito importante. Albacete lo que va a hacer el próximo día 29 de abril, por tanto no se lo pierdan, el 29 de abril vamos a tener tres grandes eventos con Santi Flores, uno en la Filmoteca que se expondrá un corto de cómo Santi ha trabajado estas dos exposiciones y cuál es la filosofía y la manera que quiere de expresar su arte. También presentaremos la exposición Solitud, Soledad en Multitud, algo tan importante, tan grande y a la vez tan pequeño dependiendo de cómo se visualice. Son unos 92 obras de arte que van a estar expandidas por toda la planta del Museo Municipal. Allí se va a poder ver cómo el arte no solamente se expresa, sino que se pueda vivir una vez que entre, se entre a andar entre todas estas figuras que demuestran a la clara el gran arte que tiene, el gran profesional que es y sobre todo la potencia que va a tener esa exposición a la hora de ver por dónde va el mundo. El mundo actual donde el individualismo a veces prima sobre la acción grupal y sin embargo lo importante que es trabajar en grupo. Y luego la exposición que tenemos a nuestras espaldas, que es, digamos, la exposición que… el mismo tipo de obras que Santi llevó a Nueva York. Bueno, van a ser 16 obras que van a estar expuestas en la plaza del Altozano, en diferentes zonas y una también como reclamo de esta exposición en la punta del parque. Por tanto, el día 29 se llama Albacete, se llama Santi Flores y se llama Cultura en la calle, Arte en la calle y lo que tienen que hacer es no perdérselo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.